desde el próximo lunes se inicia la vacunación para las personas adultas y adultos mayores en el frontis del hospital de Chancay. La licenciada Magali Guamán Rosales del área de inmunizaciones señaló el objetivo de esta estrategia a nivel nacional. Las personas no deben tener temor a esta vacunación que tiene un carácter preventivo. La estrategia de inmunizaciones va a iniciar el día lunes las actividades de inmunización con nuestro grupo etario adultos y adultos mayores. Tenemos vacunas de antitetánicas y de hepatitis B para nuestra población. Entonces, se hace una invitación a toda la población de Chancay a acercarse acá al hospital, ¿no? Vamos a instalar una carpa al frontis del hospital para que de esta manera se pueda realizar la vacunación, ¿no? Y a partir desde las nueve de la mañana, ¿no? Es que pasen la voz a los familiares, ¿no? Las personas este adultas mayores y ahí en casa, que las traen también y que nosotros estamos ahí este dispuestos para poderles este vacunar, ¿no? Tenemos el objetivo que se piensa lograr con esta vacunación. Definitivamente nuestro objetivo es prevenir, pues, ¿no? Prevenir las enfermedades, ya que tenemos este vacunas que nos proporcionan la direza, entonces hay que cubrir a nuestra población. ¿Y por qué estas edades, específicamente adulto y adulto mayor? Es que las vacunas que nos han venido son para para la población, para el grupo etario adulto. Definitivamente nosotros tenemos también nuestras vacunas para para todas las edades, para todos nuestros grupos etarios, pero este nosotros ya tenemos nuestro padrón de nuestros niños porque en sí nosotros cubrimos a todo lo que es este como estrategia a menores de cinco años, pero nosotros ya nos manejamos en el control diario que hacemos de rutina al niño, ya los tenemos registrados y le brindamos las vacunas necesarias correspondiente a su edad, pero también muy adicional a eso también tenemos vacunas para la población adulta, ¿no? Y en este caso tenemos esas dos vacunas que es pues la antitetánica y la de hepatitis B. La invitación a toda la población de Chancay que nosotros estamos prestos a atenderlos y cualquier información que quisieran saber pueden acercarse al servicio de inmunizaciones, ¿no? Que nosotros le podemos atender y solucionar sus problemas que puedan tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!